Ya estamos aquí, con el poder musical del Pumbín, cantando Flora Molina, la voz del Pumbín. Fajardino, huancapino, de ojos lindos, lucidino, colquino, de ojos lindos, tu mirada, tu sonrisa, no divaro, a un divaro sin pensarlo, mi corazón. Tu mirada, tu sonrisa, no divaro, a un divaro sin pensarlo, mi corazón. ¿Cuántas veces yo te he dicho que te quiero? ¿Cuántas veces yo te he dicho que te amo? Tú nunca escúchate mis palabras, mis palabras tan sinceros, yo sí te amo. Tú nunca escúchate mis palabras, mis palabras tan sinceros, colquidito. Con mucho afecto, con esta canción, para mi hermana, cándida Morales Calle, por Piquiwa. Guaya, vamos a cantar, a bailar. Si algún día regresaras a mi vida, si algún día tú volvieras a mi vida, recuerda pues tú dejaste cicatrices, cicatrices en el alma y se quita. Recuerda pues tú dejaste cicatrices, cicatrices en el alma y se quita. Si algún día regresaras a mi vida, si algún día tú volvieras a mi vida, recuerda pues tú dejaste cicatrices, cicatrices en el alma y se quita. Recuerda pues tú dejaste cicatrices, cicatrices en el alma y se quita. Así nos vamos, por las rutas de Calleana, si o no, Juancitos Juárez, con cariño y amor, y a mi tierra lecual ya, me lo digo yo, el pechito de oro. Basta pues corazón y ya no sufras tanto, basta pues ojitos y ya no llores tanto, de haber querido, de haber amado a un callarino, de haber querido, de haber amado a un guayinito. Con su estilo propio, tatuado. En tu mente, en tu corazón, en tu sangre, canta Flora Molina, la voz del Tumpín. Y para la familia, puedo González Guaya. ¡Gracias! ¡Gracias!